La semana pasada analizábamos y adelantábamos la situación y las medidas a adoptar o que previsiblemente iban a adoptar las fuerzas políticas más castigadas en las votaciones autonómicas y municipales de cara al 23J y particularmente la diatriba en la que se encontraba Podemos con un activo, según sus propias palabras, de acuerdo con la formación morada electoral para ellos fuerte, como sería Irene Montero. Fundamentalmente porque es Pablo Iglesias e Irene Montero quienes articulan y dirigen la política en Podemos. De hecho, Ione Belarra es una figura política pasiva y servil que se limita de manera sumisa y testimonial a ponerse como carátula de un partido que obviamente dirigen estas dos personas. Explicamos anteriormente cómo este papel que ocupa hoy Ione Belarra habría intentado Pablo Iglesias que fuera adoptado por Yolanda Díaz. Esta, obviamente, al ver que no podía hacer y deshacer de acuerdo con lo que ella quería siendo la líder del partido, habría fundado su propio partido y habría establecido unos puntos fundamentales para concurrir a las generales para poder tener un mínimo aprovechamiento del descontento que se ha manifestado a través de las autonómicas y las municipales de la ciudadanía hacia la formación morada. Y es lógico, si la ciudadanía lo que más ha visto y lo que más ha percibido de la formación de Podemos en los últimos años han sido las constantes publicaciones, las constantes declaraciones, aprobaciones de leyes pifias de Irene Montero, ya que Pablo Iglesias ya hace tiempo que dejó la política activa, pues desde luego las consecuencias directas de los resultados electorales tienen una concomitancia directa, una correlación con lo que la ciudadanía ha percibido de Podemos. Y Yolanda Díaz ha tomado muy buena nota de esto, ha aceptado lo que se estaba pidiendo desde los partidos que se llaman a sí mismos de izquierda, que sería una concurrencia a las votaciones generales de manera unitaria, haciendo una sola formación política, una sola lista que la gente pueda votar, pero ha establecido un veto. Un veto centrándose en las caras más visibles y que han motivado, obvia y objetivamente, ese castigo en las votaciones autonómicas y municipales, que son la figura de Irene Montero, principal actor político, principal persona que ha dado declaraciones, ha dado ruedas de prensa, explicaciones, entrevistas por su acción política, por la aprobación de leyes, por la justificación de las leyes que ha aprobado y las consecuencias que ha tenido, y el portavoz de esta formación desde hace años, que era Pablo Echenique. Así, el partido Podemos, junto con Más País y todas las formaciones que han ido saliendo todas, si os dais cuenta y hacéis un repaso de la cronología, todas han ido saliendo de Podemos por enfrentamientos con Pablo Iglesias, porque no les dejaban tener su cuata de poder o su autonomía o tener en mano directamente, pues todas esas formaciones han decidido concurrir de manera unitaria. Se han fagocitado a Yolanda Díaz, pero particularmente destaca la posición del propio partido, que habría sido la matriz, la madre, desde donde habrían salido todos los demás. Y es que Podemos también se habría fagocitado a Yolanda Díaz. Por eso plantearon una consulta en 24 horas, cuando la pregunta que se hacía exclusivamente era si concurrir unitariamente o no junto con sumar a las votaciones generales, sabiendo la gente que votó en esa encuesta de Podemos que la circunstancia que se estaba planteando desde sumar era dejar fuera de las listas a Irene Montero fundamentalmente. Y la abrumadora participación a favor de ese sí no dejaba lugar a dudas. La gente de Podemos quiere que Podemos se fagocite a sumar, pero excluyendo a Irene Montero, ya que era el requisito previo establecido por Yolanda Díaz. Ante esa tesitura, a Irene Montero no le ha quedado más remedio que hacerse a un lado. Y de todo esto cabe repasar dos cosas. La primera, que hemos explicado de manera porminorizada en este canal, por qué Irene Montero genera tanto rechazo al conjunto de la ciudadanía, incluso a aquellas personas de dentro de la propia formación en la cual ella ha desarrollado su acción política. Bueno, fundamentalmente porque el proyecto de Podemos, que es un proyecto que aprovecha el descabezado y sin dirección movimiento del 15M para entrar en las instituciones por un grupo de personas con una trayectoria allá y donde se podía percibir el aprovechamiento, su interés en exclusivamente participar del poder, conseguir sueldos, prebendas, dinero, fama, que es lo que han conseguido y nada más. Pero dentro de todo ese proyecto inicial de Podemos, ahí no estaba Irene Montero. Estaba Pablo Iglesias, estaba Pablo Chenique, estaba Monedero, cuatro o cinco personas más y ya está. No está Irene Montero. Es más, las premisas iniciales sobre las cuales se constituye Podemos, con el tema del 15M, con el tema de la corrupción, con el tema de la crisis financiera que dio pie al rescate de la banca y las injusticias que la gente percibía sobre la oligarquía financiera apoyada por la oligarquía política y viceversa, todo eso que fue lo que dio pie a la formación de Podemos como una esperanza para algunos de un cambio sustancial del régimen o del sistema político y por lo menos establecer unos mínimos límites y control en el aspecto económico y de la acción política, todo eso era lo que dio pie a Podemos. Y todo eso desapareció. Dio pie a un discurso totalmente diferente, particularmente en cuanto empezó a entrar en las instituciones, que fue al mismo tiempo cuando apareció Irene Montero. Poco antes de poder entrar en las instituciones, aparece Irene Montero y es Pablo Iglesias, líder de Podemos, después de haber hecho las purgas pertinentes, por la misma razón que ha expuesto a Yolanda Díaz, a Monedero, a Errejón, quien a su pareja, a la persona con la que tiene una relación íntima en el ámbito personal, en el ámbito fuera de la política, no en el ámbito al cual vino la política, sino en el ámbito de Alcoba, en el ámbito en el cual él desarrolla su actividad íntima y privada, a esa persona al cual le debe esa relación, la lleva al ámbito de la política. Y eso, aquí, en China y en Marte, es algo totalmente deleznable. Implica una falta de seriedad y de sentido del deber y de la responsabilidad insoslayable. Aprovechar una coyuntura de reivindicación y de lucha política en la cual la gente está depositando tu confianza en ti y, por lo tanto, dándote una cuota de poder o, por lo menos, de apoyo popular para tú colocar ahí y poner a la persona que tú tienes en tu ámbito íntimo como preferente en las cuestiones que todos sabemos que se desarrollan en la intimidad. Eso, de acuerdo con el modo colectivo de vivir, con la moral de la sociedad en la que vivimos, es totalmente rechazable y repudiable. Más aún, cuando hablamos de que las personas que se desarrollan en la política en España se nutren de manera forzosa, coercitiva y unilateral de aquello que el Estado quita a los ciudadanos, es decir, del dinero público. Pero es que, además, esta decisión, que denota el carácter débil, irresponsable, superficial de Pablo Iglesias de poner como portavoz y como segundo de abordo y del gobierno luego, cuando entró en el gobierno, a su propia pareja, Irene Montero, también hizo que la deriva o los principios sobre los cuales se constituyó Podemos fueran diluyéndose y mutándose a aspectos totalmente desconectados de la realidad de aquellos fundamentos ideológicos que decían querer defender. Ya que estas personas dicen o decían ser de izquierdas, defender principios de izquierdas, en consecuencia, tenían que esgrimir y establecer una lucha política de clases sociales, que es sobre la cual se vertebra la izquierda, que, por cierto, es lo que está intentando recuperar ahora y aprovechar Roberto Vaquero y Frente Obrero, pero todo eso lo dejan de lado para centrarse en el neofeminismo, en la cultura woke, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que además tienen la oportunidad a través de la falta de límite y control, que es lo más grave y lo más supino y lo más preocupante en este país, que es que los políticos puedan llegar a aprobar leyes y puedan llegar a influir, porque designan los tribunales constitucionales y los órganos constitucionales de manera tan notable y perjudicial en la sociedad sin que esta pueda verse salvaguardada o se pueda defender de ninguna manera, que son los principios de un régimen democrático, la defensa contra el poder. Como en España esta defensa no existe, estos mecanismos no están articulados, Irene Montero, incluso ya no solamente pervirtiendo, junto con Pablo Iglesias, los principios sobre los cuales Saúl Popodemos y su discurso político, han llevado a cabo legislaciones de manera totalmente infantil, de manera totalmente absurda, sobre consignas, sobre eslóganes, sin un mínimo rigor de casuística, sin un mínimo rigor de abordaje técnico de las diferentes circunstancias, que es lo que debe abordarse cuando se positiviza una ley en un sistema jurídico tecnificado como el español, que depende de un código. Uno tiene que prever las diferentes circunstancias para ver las consecuencias de la legislación que va a implementar, y para eso tiene que dejarse asesorar por juristas, si él no lo es, etcétera, etcétera. Nada de esto se ha hecho. Pues todo esto es lo que ha hecho que a Irene Montero no la quieran, prácticamente ya, ni en su propio partido, ni sus antiguos compañeros de partido en otros partidos que van a fagodizotar el partido en el cual está. Esa es la razón. Ahora bien, este es el final de Irene Montero. Bueno, hay una jugada importante de Carlos XXIIIJ que supongo que Yolanda Díaz habrá tenido en cuenta, y es que Pablo Iglesias y Irene Montero pueden suponer un obstáculo constante y un horadamiento a la campaña electoral que pueda querer llevar adelante Yolanda Díaz. De hecho, todavía faltan unos días para cerrarse esas listas electorales, y no terminaríamos de sorprendernos si viéramos en el último momento incluida a Irene Montero. Aunque personalmente, y por lo que expuso la semana pasada y lo que expuso hoy, yo en las circunstancias actuales lo veo totalmente descartado. Ahora bien, sí que me parece totalmente posible que Yolanda Díaz, para garantizar un perfil bajo que le posibilite a ella brillar de cara al periodo de campaña electoral por parte de Irene Montero, es decir, decirle a Irene Montero que se aparte, que se quite de los micrófonos, que no haga declaraciones, básicamente que desaparezca, a cambio de que, una vez celebradas las generales, si consigue una cuota de poder, ella tenga un premio de consolación y de compensación, sea en el Consejo de Estado, sea donde sea. Eso me parece totalmente y al 100% previsible que suceda. Dependerá de lo que hagan Pablo Iglesias y Irene Montero durante la campaña. Una vez cerradas y presentadas las listas del próximo 19, si vemos un Pablo Iglesias y un Irene Montero resentidos y aguijoneantes con Yolanda Díaz, entonces es que se ha producido de verdad una auténtica ruptura. Y para terminar, no me deja de sorprender, primero, que esto genera como una euforia, como un objetivo cumplido, como si los objetivos reales sustanciales e importantes de nuestro país nuestro bienestar, nuestro futuro, nuestro porvenir, los límites a la clase política, el control de la deuda, el gasto público, el despilfarro, la eficiencia y eficacia del Estado, todo eso dependiera de si está o no Irene Montero. Desde luego, no, no depende. Ya que todas las formaciones están contribuyendo a ello y lo vamos a ver ahora nuevamente, aunque ya lo llevan haciendo, por ejemplo, en Castilla y León, en Murcia, o en Madrid, con los nuevos gobiernos autonómicos. Pero de verdad, lo que no termino de... Bueno, algunos desde luego lo hacen porque tienen que vivir del sustento que les da el relato de que si ganan unos, pues todo va a ir mucho mejor, ya que directa o indirectamente, pues se ven beneficiados por alguna formación política. Pero no me termina de sorprender como tantas personas no se dan cuenta que el problema no es Irene Montero, el problema no es Pablo Iglesias, el problema no es Pedro Sánchez. El problema es que estas personas puedan llegar a la política como llegan y luego puedan hacer lo que quieran. No tengan barreras, no tengan límites, no se pueda deshacer de manera directa en el momento aquello que hagan si atenta contra un principio o contra un derecho fundamental de los ciudadanos. No nos podamos defender del ejercicio de la política y fundamental, no haya responsabilidades para las trapillerías, ilicitudes o ilegalidades que acometen. Tengamos nuevamente que esperar cuatro años para cambiar de cara y poner a otro que meta la pata igual que le han metido anteriormente Rajoy o Zapatero o Aznar o Felipe González o incluso Adolfo Suárez con el café para todos. Eso es lo que desde luego me parece más preocupante, lo que me parece más grave. Porque hasta que una parte prevalente de la opinión pública que siempre está dirigida desde luego en España todo lo que no es Internet está dirigido desde las facciones del Estado directamente pagado y regado. Pero incluso en Internet para dejarse querer a algunos encontramos que falta ese escalón, falta ese punto en el que se hace necesario que exista una concurrencia de diferentes opiniones, de diferentes líderes de opinión de decir bueno, de acuerdo, estamos viendo las consecuencias del ejercicio de la política pero el problema es que estas personas puedan llegar ahí como llegan. El problema es que estas personas puedan aprobar las leyes que aprueban porque son ellos los que viven en un sistema en el que ponen a los diputados encargados de aprobar las leyes que ellos mismos redactan. Pero ¿cómo puede salir el señor Feijóo diciendo que él va a derogar? Si él se presenta en principio como candidato líder de una lista para ser luego votado como ejecutivo. Lo que está diciendo es que él va a ejecutar las leyes y él además va a controlar el Parlamento. Eso es lo que está diciendo. Esto, que sería un escándalo monumental en Francia, en Reino Unido, incluso por ejemplo en Israel o en Estados Unidos, esto es el pan nuestro de cada día. No solamente eso, sino que la gente aplaude y está contenta de que quitemos a unos dictadorzuelos para poner a otros. O sea, mientras esto no cambie, mientras esta dinámica no se rompa, seguiremos teniendo leyes y políticos perjudiciales para nuestro país y un expolio constante de la ciudadanía española. Como sabéis, el 23 de julio, el día de las votaciones, hay organizada e intentamos justamente en esta línea muchos crear esa concurrencia de diferentes opiniones, de diferentes sensibilidades honestas hacia establecer de verdad un cambio sustantial, sustantivo, troncal en las instituciones de nuestro país para que los políticos no puedan hacer lo que les dé la gana. Será a partir de las 7 de la tarde, todos estáis invitados, organizado por la Asociación Junta Democrática de España. En fin, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, si os ha gustado, dadle a me gusta, compartidlo, salud y libertad colectiva. Hasta pronto.